Cuando aparecí No sabía que podía olvidarlo Diciéndome mil veces Es mejor lo que ha pasado Cuando revivía Tuve que encontrarlo Preso en otros brazos Hola, ¿cómo estás? No ha pasado el tiempo para ti Me quedé sin hablar Sonreí por cumplir Y en silencio me fui Hipocracia Morir de ser Teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo es tan alegre Querer amar y estar indiferente 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 Hipocracia En mis sonrisas No te escondo el llanto Y en mi memoria Guardo la promesa Nada ni nadie Puede separarnos Hasta morir Te seguiré amando Te seguiré amando No lo he vuelto No lo he vuelto a ver más Dondequiera que estés Nunca te olvidaré Hipocracia Hipocracia Morir de ser Teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo es tan alegre Querer amor Y estar indiferente Y estar indiferente Indiferente Hipocracia En mis sonrisas En mis sonrisas No te escondo el llanto Y en mi memoria Guardo la promesa Nada ni nadie Puede separarnos Hasta morir Te seguiré amando I can't do I can't do colors I can't do That is the thing Back from me I can't drive You are in the mud Gracias por ver el video.